¿Cómo anda la banda viajera? Ya nos encontramos en Pisa, llegamos de San Gimignano en auto, una horita y cuarto más o menos, y nos hospedamos en LC Rooms. Se encuentra a una cuadra de la estación central y a una cuadra de la piazza de Víctor Manuel II. Que tiene el parking subterráneo ahí mismo, así que es bastante cómodo para llegar. Si vienen en auto, tengan en cuenta que los estacionamientos no suelen ser baratos. Las otras opciones son en tren desde Florencia o Lucca, o en tours privados desde las mismas ciudades. La República de Pisa tuvo un gran poderío naval, expandiéndose por todo el Mediterráneo. Se disputó el poder con Génova, siendo conquistada finalmente en el siglo XV por Florencia. Se dice que el capitán Giovanni Gamba Corta, algo corrupto, sería sobornado por los Medici y le abriría las puertas de la ciudad. Comenzamos la aventura desde la piazza de Miracoli, la plaza de los Milagros. Todo el complejo arquitectónico fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Acá se encuentran todas las edificaciones que uno viene a visitar cuando viene a visitar Pisa, digamos. Se encuentra la Catedral, el Batisterio y la famosa Torre de Pisa. Y el primer edificio que se construyó de todos fue la Catedral. La Catedral de Pisa fue fundada en el siglo XI y consagrada al siglo siguiente, antes de iniciarse proyectos de ampliación que le darían el aspecto actual. De estilo románico, la Catedral sufrió un devastador incendio en 1595, que abrió las puertas a algunas modificaciones. En su interior destaca el púlpito de Giovanni Pizzano, muy similar al realizado junto a su padre en la Catedral de Siena. Además del increíble mosaico de Cristo en su ábside. El segundo edificio en construirse en esta plaza fue el Batisterio. Que es el Batisterio más grande de Italia, aunque actualmente se encuentra en Reformas y no se puede visitar. Ya nos encontramos en el Campo Santo, que es el cementerio de la Piazza dei Miracoli. Vive su nombre a quien el centro tiene tierra traída de Jerusalén, después de una de las cruzadas. El Campo Santo fue el último edificio en construirse en la piazza, después de la torre. Durante el siglo XIV comenzaron a decorarse los interiores con frescos sobre la vida y la muerte. La entrada también incluye el Museo de las Sinopias. Las Sinopias son dibujos preparatorios trazados sobre la primer capa de yeso que iría debajo del fresco. El museo alberga las Sinopias que adornaban las paredes del Campo Santo, que fueron descubiertas luego de un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial. De camino a la torre no puede faltar la típica foto de turista. Y tampoco podía faltar la nuestra. La torre, que es el campanario de la catedral, fue el último edificio en comenzar a construirse. Técnicamente no está inclinada, sino que está hundida, ya que fue construida sobre un terreno lodoso, igual que todos los edificios que se encuentran acá en la piazza. Se tardaría alrededor de 200 años en ser finalizada. Por esta razón, fue construida en distintas etapas y se utilizaron diferentes estrategias para contrarrestar este hundimiento. Por ejemplo, se utilizaron columnas más altas del lado más hundido y más cortas del lado más elevado. Y si se fijan, esto le da una forma ondulada. Exactamente, sí. Además, se pusieron campanas más pesadas del lado más elevado para evitar la caída. Pero el proyecto que fue el salvador, digamosle, porque esto tiene peligro de derrumbe, fue el haberle quitado tierra de la base más elevada. Se estima que la torre fue perdiendo un milímetro por año, pasando de 60 metros de altura a casi 56. No sé si se llega a apreciar ahí, pero está súper inclinado el piso. Tremendo cómo está. Ni bien entras te das cuenta, pisás y ¡boom! Martu, ya se quería tirar así, deslizando. Julipatín. Qué loco. Te vas llegando así. ¡Ah! Medio borrachito. Acá, el test de alcoholemia está difícil. Esnólogo, como a medida que vas subiendo del lado que está elevado, te va tirando hacia adentro, y tenés que ir para afuera. Sí, tal cual. Ahí contrarrestando, ahí está. Tal cual, y a medida que vas pasando al lado de la base que está más hundido, te va tirando más hacia afuera. Y vos te tenés que tirar más hacia adentro. Acá ves esta parte ahí. Te tira para afuera. Lo voy a ver. Incluso fíjense cómo van quedando marcados los escalones. Acá están más hundidos del lado afuera, porque se ve que la gente a medida que iba subiendo, iba pisando por este lado. Se iba agastando más. Claro, del lado que está más elevado, empieza a virar hacia adentro. Fíjense que se empieza a hundir para el lado más interno. Fue una locura. Hay un par que terminaron medio mareados acá. Sí, está tremendo. Muy bueno. Acá llegamos al primer descanso. Incluso te parás y es tipo reposera. Como que te tira hacia atrás y te deja acá. Y te quedas apreciando unas buenas vistas del complejo. Sin ningún esfuerzo te quedas acostado. Ahora, del otro lado seguramente te tira para la reja. Así. Ahora vamos a ver. Y acá quedas acostado. Acá mirá. Te has acostado ahí. Estas son las columnas que son más largas para que hicieran... Compensar el balance. De compensar. Por eso después quedo chanfleada. Entonces, del otro lado tienen que ser las columnas más cortas. Vamos a corroborarlo. A ver. Acá son dos rodris estirados. Y de otro lado. Y de este lado. A ver. Acá. Ya para mí es un rodri medio. Un rodri medio ya. Acá ya estamos en la zona de las campanas. Acá es donde pusieron las campanas. Fue uno de los métodos de compensación, digamosle, para hacer más piso del lado que está más levantado en la base. Incluso se ven unas campanas más grandes que otras. Fíjense cómo del lado que está hundido las campanas son más pequeñas. Y a medida que va llegando a la parte que está un poco más elevada, se ponen las campanas más grandes. Para compensar. No, está todo milimátricamente pensado. Fíjense. Esta es la campana más grande de todas. Y está del lado que está un poco más elevado. Y para allá está inclinado. Fíjense cómo acá, no sé si se dañó la estructura, porque la campana golpeó por estar inclinada. Pero de este lado no. Está todo entero. Muy loco. Por cuestiones climatológicas tuvimos que adaptar el video. Lo empezamos al revés. Habrán dado cuenta que es de noche. Sí, sí. Pero bueno, uno siempre poniéndole la mejora. Mal tiempo o buena cara. Tal cual. Después, lo que sí es importante, tema ticket. Hay diferentes entradas. Exacto. Y siempre se trata de ir viendo cada cosa. Entonces, para ver la torre, a veces te piden comprar el full ticket. O hay diferentes combos. Si quieres ver la catedral, el batisterio. Claro, exacto. Con distintos precios. Pero les dejamos acá la página por si les interesa. Y sepan que acá pegadito, están solo una cuadra, cuadra y media. Hay un parking, por si vienen en auto. Así que bueno, hasta acá llega el video de hoy. Y esperemos que les haya gustado. Si les gustó el video, no se olviden de regalarnos un like. Y los invitamos a que se suscriban al canal. Hasta la próxima aventura. Hasta la próxima aventura.